Uno de los momentos más importantes para esta institución que fue formar a más de 20 docentes en un segundo idioma, especialmente el inglés, en un proceso de inmersión en Toronto, Canadá. Que para cada uno de los profesores y quienes participamos en el proceso, creo que ha sido una de las experiencias, primero, más interculturales por las connotaciones cosmopolitas que tiene Toronto. Además, el estar en estos espacios ya practicando en todo momento un segundo idioma y mejorar cada una de nuestras habilidades. Leer, escribir, escuchar y comunicarnos de manera acertada con todos nuestros compañeros. Por eso digo, fue una experiencia de la más intercultural posible, porque nuestros compañeros eran coreanos, japoneses, turcos, italianos, franceses, de África, países como Costa de Marfil, Madagascar y una porción también importante de Latinoamérica, especialmente nuestros compañeros brasileños. Entonces fue una de las más importantes experiencias que personalmente he tenido y por eso digo la fortuna de que la institución nos pudiera apoyar en todo este proceso y hacer esto realidad.